¿Qué hay detrás de esa comunicación, de esa carta de Francisco Javier? Porque él muy bien, si él manifiesta en la carta que él va a trabajar por Abel Martínez, que esto, por ese proyecto, que él sigue en el PLD, y así mismo lo manifestó Charlie Mariot, y así mismo lo manifestó Danilo Medina, que él va a continuar en el PLD bien, perfecto. Pero ¿y por qué publicarla la carta? ¿Y por qué dar a conocer eso? Y es una carta que le hace daño al candidato presidencial. Pero obviamente que le hace daño, tú sabes... Usted no tiene que ser un analista, para político, para usted determinar realmente que es una carta que al hacerse pública, no le hizo ya daño al candidato presidencial, y le está haciendo daño todavía al candidato presidencial, Abel Martínez. Porque estamos hablando, Mayo, estamos hablando... Porque como tú dices, una carta extensa, y sobre todo dilucidarla, como tú acabas de señalar un refrán importante, los trapos sucios se lavan en las casas. Obviamente. Entonces, dilucidar esto, esto le hizo daño de manera contundente al candidato presidencial. Mira, tú eres abogado, Mayo. Ahí hubo una hazaña, ahí hubo una intención. Ahí hubo una premeditación. Sí, 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 eso fue fríamente calculado. Pero ve acá, pero estamos hablando... Una conspiración, entonces, contra el candidato presidencial. Pero espérate, Mayo Banés, no estamos hablando de un estúpido. Estamos hablando de una persona que ha organizado procesos y ha sido exitoso. Un verdadero estratega, político. Y demostrado en este reloj. Independientemente, ha sido exitoso en las campañas de Leonel Fernández, en las que Leonel fue presidente, tuvo él, en la de Danilo también.